3 y 11, seguimos en las regiones. Otros dos líderes sociales fueron asesinados durante este fin de semana en el departamento del Cauca. La arremetida de las disidencias contra los líderes obligaron a ocho campesinos a abandonar la zona donde vivían. Freddy Calvache, ¿quiénes son las víctimas? Las víctimas son dos líderes sociales y campesinos que precisamente trabajaban por el bienestar de sus comunidades en los municipios del Tambo y Buenos Aires, donde según las autoridades fueron ultimados por disidentes de las FARC. En el Tambo la situación se tornó más difícil porque después del asesinato de uno de estos líderes, las disidencias buscaron a otros líderes para asesinarlos. Estos tuvieron que resguardarse en las montañas, pedir ayuda y gracias a la Defensoría del Pueblo y el Ejército fueron evacuados vía helicóptero. Mario Chilhueso, presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios de Buenos Aires, Cauca, fue asesinado en la vereda Los Robles de ese municipio, convirtiéndose en la más reciente víctima del accionar de las disidencias de las FARC. Se encargaba de hacer todo el papeleo para la entrega de tierras a personas desplazadas y despojadas en la zona de Buenos Aires, es decir, en el occidente caucano, y él jugó siempre un papel muy importante para el reconocimiento del campesinado. Se está revictimizando a muchos de aquellos que lucharon. En zona rural del Tambo, Cauca, disidentes de las FARC, según las autoridades, también asesinaron a Teodomiro Sotelo, integrante del Consejo Comunitario Renacer del Micay. Los disidentes buscaban a otros dos líderes y seis campesinos que lograron esconderse en la montaña hasta ser rescatados y evacuados de la zona en helicópteros del ejército. Y a todos los líderes nos están persiguiendo. Entonces, pues, nos tocó dejar a nuestras familias, perder todo lo que tenemos trabajado de tanto tiempo, dejar todo botado y salir con la ropa del cuerpo. Pues los líderes continúan en sus áreas y estas organizaciones, al margen de la ley, continúan amenazando a los líderes que se oponen a que esta gente siga delinquiendo en esta jurisdicción. Los campesinos que fueron rescatados en esta misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y el Ejército quedaron bajo la custodia de las autoridades. Y hace pocos minutos se registró un nuevo hostigamiento de disidentes de las FARC al municipio de Corinto, en el norte del departamento del Cauca. Desde las montañas dispararon ráfagas de fusil contra las unidades del ejército que se encuentran acantonadas en este municipio. Y por fortuna, y hasta el momento, según los reportes de las autoridades, no se han registrado ni víctimas ni heridos, ni tanto en la población civil, ni entre las filas de entre los militares que se encuentran en esa población. Estaremos muy pendientes, de todas maneras, de esta noticia en desarrollo. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. Gracias. Gracias. Gracias.